Oye, ¿este indio quién es? Claro, lo mismo que cada policía no. Es que me lo ha dado a Vito, que es Kim Jong-un. ¿Quién es Kim Jong-un? El de Corea del Norte. ¿El Corea del Norte? Arnold. Un negro enano. Claro, pero es que es Kim Jong-un con la camiseta de Estados Unidos. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué has comprado? He traído regalos para todos. Yo no puedo comer con los braques. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llegas? Oye, si quiero, te doy un... un adelanto. Se te queda todo para luego. ¡Ay, qué guarro! No puedo comer bocadillos ni nada. No, ¿no? Ay, qué bien. No, porque si estiro... Hace tiempo que no nos veíamos. Con Pedro siempre se cree que nos vemos juntos. Mi hermana vive arriba. Tú vives a tres calles. Vivo a una calle. Y tú vives en tu casa, ¿no? Vivo en mi casa. En cual casa, porque tengo tantas. Y te ponen las gafas... Y digo yo una cosita. Como si... ¿Qué? No entiendo, Juan Pedro. No entendemos nada, ¿sabes por qué? No estamos viendo la cabeza. No, autista. Esa es la que me ha caído a mí con vosotros tres. ¿Quién está más loca de las tres? No, no. ¿Tú? ¿Haz creación? A ver... Yo soy una persona normal, sensata. Y de repente me juntas con vosotros. Tampoco mucho, Marta. Pues a qué no se me nota. Pues yo creo que es lo que yo digo siempre, que es la selección natural. Yo soy creacionista. Sí, pero... Y sabéis que soy creacionista. Pero a la vez también creo en la creación de Dios y creo también en la teoría de Darwin, que es la selección natural. Entonces yo creo que personas... A ver... ¿Por qué morro tienes? Tú coge lo que te interesa lo mejor de todo. Porque la vida es así. No. La vida es así. No soy dogmático. Es que yo no soy dogmático. Yo no soy ni de derechas ni de izquierdas. Si loca estás tú también por estar con nosotros. Porque tú tienes un punto de locura también. Porque somos darwinianas. Y el Darwin cree que la... Somos tortugas. No, yo ninja no soy. Pero las coletas que se ha hecho a esa mujer. Esto es como de actriz porno. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo de gran mojón. ¿Quién te quiere más que yo? No me quieras tanto. Marisol. No me quieras tanto, Marisol. No me quieras tanto. No me quieras tanto. No me quieras tanto. No me quiero de nada. Aquí las dos somos los papas. ¿Pero qué episodio? Ponme jarabe.